¿Qué se ha pensado hacer, por ejemplo, en el puente? Que hay muchos conductores que quieren que se les dé paso también a los vehículos, no solamente a las motos, y también la gabarra. ¿Qué va a hacer? Bueno, hay que recordar primero, la gabarra completamente deteriorada no sirve. Ustedes han visto que ustedes llegan muy bien, lo primero que lo reciben. Aparte del basurero, con una inseguridad terrible, la gabarra en un lado izquierdo, completamente deteriorada, han hecho un puente que es peatonal carrozable. Pues en normativa tenemos que realizar los estudios que nos permitan saber en qué condiciones reales y si efectivamente nos está atentando contra la vida de las personas que transitan diariamente por ahí. Yuri, ¿cómo está el diálogo con los ciudadanos de Muisne en cuanto a apoyar su candidatura? Mira, la ciudadanía está muy contenta ayer, con mucha satisfacción y alegría. Logramos gestionar todo un equipo caminero histórico en Muisne. Llegó con cero costo para la ciudadanía. Motoniveladora, rodillo, gallineta, la mula, la roqueta, las 320 que lleguen los próximos días, para que hoy inicien los trabajos en el cantón. Bueno, tristemente hoy el alcalde saliente manda a los compañeros que no tienen nada que ver porque finalmente los policías municipales cumplen disposiciones a parar la maquinaria. Maquinaria que ha sido pedida y anhelada por la ciudadanía. No hace, pero tampoco dejan hacer. Y hoy enfrentándonos a los Muisneños con la gente, no es posible. Así que responsabilizamos públicamente a aquella persona que su incompetencia tiene Muisneños sumido en el abandono y en la miseria y que hoy maquinaria privada, cero costo, no le cuesta nada a la población, no la dejan trabajar en beneficio de la gente. Lamentablemente lo que pasa en Muisneños, pero bueno, ya están de salida, ya se van. Hoy después de aquí yo me trasladaré a Muisneños porque la comunidad está parada, indignada por lo que está haciendo. No trae la maquinaria, no le dan obra, pero simplemente no nos dejan trabajar. Hablemos del tema de seguridad, también educación, ¿cómo se trabajará? Bueno, estamos trabajando en algunos ejes y quiero aprovechar para agradecer también la predisposición que existe de Giral Bernal, me reunió con él en días anteriores, con la finalidad de que nos ayude en normativa a colocar la extensión universitaria, Muisneños, la extensión universitaria en Chamanga y la extensión universitaria en San Gregorio porque los pueblos sin educación no se desarrollan. He tenido una respuesta positiva del Giral, están esperando la acreditación de la universidad para poder empezar estos trabajos y que ojalá sean un poco antes de las elecciones para que la gente vea y está consciente que nosotros sí cumplimos mucho antes de llegar al municipio porque sentimos a nuestra gente, es el momento de desarrollar como conocimiento público. La provincia de Esmeralda está de luto, estamos viviendo días muy difíciles y no es la excepción, así que nosotros vamos a trabajar en un sistema integrado que nos permita tener 100% monitoreada a toda la isla y esto también lo vamos a trabajar de parte de la comunidad. A Muis lo vamos a levantar juntos. Es importante la extensión universitaria para evitar que los jóvenes vengan acá a Esmeralda si se queden allá, pero en cambio la universidad necesita un comprometimiento de parte del municipio en cuanto a conseguir un local para que funcione la extensión. Miren, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para poder llevar la extensión universitaria allá. Yo salí a estudiar Esmeralda porque efectivamente no existía la extensión universitaria. Estudié como una beca en la universidad católica, gracias a que yo bailaba marimba, la fundación de su momento fundecol me ayudó, me financió el 50% y obviamente cuando tú envías a tu hijo a otra ciudad o a otro cantón, es muy duro para los padres despegarte de esa manera y yo lo he vivido en carne propia. La vida, mi papá que hoy tiene 78 años y que le debo todo, me permitió educarme, él nunca pisó la universidad, nunca pisó el colegio, pero a mí sí me hizo una ingeniera, él me hizo una magíster, yo se lo debo todo, así que yo tengo un compromiso común de que la historia que yo he vivido no se vuelva a repetir y que nuestros jóvenes tengan la certeza de que van a tener el acceso a la educación. De la mano de las autoridades pertinentes haremos los convenios necesarios. ¿Se podrá lograr inclusive ahora que el gobierno llegó e hizo un recorte presupuestario a los municipios? Mira, yo estoy clara que al municipio de Muisne hay que llegar a hacer una radiografía de todo lo que está pasando allí, le deben 7 meses a los trabajadores, no les han pagado a los humildados, la gente que trabaja tiene derecho a recibir su salario. Vamos a hacer una radiografía completa, yo no llego a hacerle daño a nadie ni a revisar cosas de administraciones pasadas, serán las autoridades pertinentes y de control que tengan que hacerlo, pero a Muisne sí lo vamos a levantar y a recuperar esa credibilidad que el municipio de Muisne no le paga a nadie. Fue claro lo que hoy día se dijo, o sea que en Muisne se matriculen carros robados, qué triste que nos vean así y quiero decirle a todas las personas que nos escuchan, los Muisne ellos somos gente trabajadora, somos gente de paz, somos gente que queremos progreso y desarrollo, tristemente nos han vendido de otra manera, pero en febrero vamos a escribir una nueva historia porque vamos a sepultar a esta gente que tiene muy inasumido en el abandono y en la pobreza. Muchas gracias.